Lo hemos estado haciendo, tenemos identificados a los que han estado haciendo estos asaltos, desafortunadamente las veces que los hemos detenido, los afectados no quieren presentar la denuncia en el Ministerio Público, hay una gran resistencia a presentar la denuncia, ha sido así en los robos a comercio, a casa habitación, que han sido cuatro o cinco de los cuales los hemos detenido, por la observación de los videos, aunque están tapados y todo, son las mismas personas, son dos personas que han estado de la comunidad de Ayegualulco, otras son de Acabde por la zona de la colonia Niños Héroes, los tenemos perfectamente identificados, pero desafortunadamente no presentan la denuncia, lo mismo pasó con los vehículos que hemos recuperado, que son cuatro vehículos que hemos recuperado, los últimos cuatro vehículos que se han robado, los cuatro los hemos recuperado y de ellos, de tres de esos vehículos se detuvo a los que se los robaron y tampoco, los dueños de los vehículos dicen, gracias, ya recuperé mi vehículo y no ponen la denuncia, y el Ministerio Público pues los tiene que, no los recibe, de hecho ni no los recibe, porque no hay una denuncia. En el caso de la camioneta de agua, que también la recuperamos en una persecución que se hizo, tenemos identificados, es gente de Aguazotepec, la cual ya también teníamos previamente identificada, que venía a hacer sus fechorías a Zacatlán y ya no lo habían hecho, en eso los tenemos perfectamente identificados, porque como ustedes lo vieron en los vídeos, ni siquiera se taparon, pero los tenemos plenamente identificados, estamos trabajando en los operativos permanentes y tenemos identificados a las personas que han estado robando. El exhorto es, preayúdenos presentando las denuncias, pero no quieren presentar denuncias en unos, porque el último robo que sí se detuvo y que eran los mismos, ocho días antes nos habían robado, fue en la calle Luis Cabrera, que abrieron un negocio y se llevaron una pantalla, logramos con la pantalla, el dueño recuperó la pantalla, le entregamos la pantalla y no quiso presentar denuncia.